Como que sería muy mal la onda ahorita ponernos a competir ustedes y yo, ¿no? Contralo, como le dije a Alan, ¿no? Queremos a sumar. Bueno, venga. Vamos. No, no, no. No, no, no. No, mancha, no, mancha. O sea, qué rico lo deslizan en el tema. ¿Cierto está de cinta, eh? Sí. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, va otro, va otro. Venga, sí, venga otro. El segundo estuvo ya más manchadón, ¿eh? Muy padre, ¿no? No, padre sí, padre sí. ¿Cada cuándo tienes que cambiar llantas? Cada 20, 25 experiencias. Maestro, qué padre es subirse con alguien que sí sabe. Qué bueno que vosotros, pues aquí te esperamos.